Este es uno de los múltiples cuadros que pintó en la granja de Jardines. Es como el estrene de Sorolla en su capítulo de pintor de jardines. Es una faceta que es muy representativa de Sorolla precisamente a partir de este año 1907. Su hija María, en otro cuadro que se encuentra en esta sala, estuvo enferma, muy pardo, y cuando empezó a recuperarse de la tuberculosis, pasaron el verano en la granja, entre otras cosas porque el rey Alfonso XIII y la reina pasaban allí el verano, acababan de tener a su primogénito, e invitaron a Sorolla que les hiciera unos retratos, que iban a presidir una exposición que pensaba hacer en Sorolla en Londres el año siguiente. Por supuesto que hizo los retratos, el magnífico de Alfonso XIII con uniforme de Úsares en los jardines de la granja, pero sobre todo lo que aprovechó es para pintar la naturaleza esa que le encantaba y esas fuentes que le habían impresionado en el otoño del año anterior, del 1906, en las que había visitado por primera vez esos jardines. Esta para mí es una de las obras favoritas de los jardines de la granja, de obras sin figura, porque en los jardines de la granja hay obras con y sin figura. Esta es la fuente de Neptuno y para mí el interés que tiene enorme es que por primera vez aborda el tema de pintar una obra a través del reflejo que se ve en el agua de ella. Este es un claro exponente de la frondosidad que había en esos jardines de la granja y que la refleja precisamente en el reflejo del agua y no siendo el agua el plano inferior de la obra, sino el plano principal. Esto lo haría también al año siguiente en Sevilla y a partir de ese momento los temas de reflejo serían básicos en su obra como reflejo de arquitectura o como reflejo de lo que fuera, pero con unos diseños muchísimo más estáticos. Aquí tiene movimiento porque tiene movimiento todo. Tiene movimiento la fuente porque es una fuente muy barroja, tiene movimiento las aguas porque están reflejando una frondosidad enorme y a mí me parece que está tratada con una inteligencia muy grande y me parece que es uno de los mejores exponentes de esos jardines de 1907 en la granja de San Ildefonso. Por otro lado, hay otros cuadros como por ejemplo el de la gallinita ciega que está reflejando otro tipo de paisaje, un tipo de paisaje que es muy poco corriente en Sorolla y que es más un paisaje de composición. Es un paisaje de composición porque es un tema decorativo. Lo pintó por encargo para decorar la casa de los marqueses de Valdeterrazo y probablemente hasta ellos escogerían el tema, un tema de un poco de principesco, de un baile de medio máscaras en un jardín, en un jardín imaginario. Por supuesto, como Sorolla conoce muy bien la naturaleza y demás, se inventó un jardín espléndido con unas luces de otoño que probablemente son esas que luego le llamaron tanto la atención en la granja y que evidentemente las habría visto en muchos sitios muchos años antes. Y las figuras, estas figuras cortesanas vestidas con trajes de corte, por eso le llamo cortesanas, están en un juego, en el juego un poco de la gallinita ciega, con una composición de corro que será reiterativa a lo largo de su vida de pintor. Comienza en Italia en fechas muy tempranas con un cuadro que hoy conservamos en el Museo Sorolla que es el monaguillo, está encaramado en una valla y está observando cómo están bailando unos jóvenes haciendo un círculo y se continuará con obras, por ejemplo, en la huerta valenciana como es Fiesta en la Huerta, en la que hay otro corro de valencianas en ese caso, al final también con trajes cortesanos, que estamos con trajes de fiesta que están bailando las valencianas y aunque son dos parejas pero es con una sensación de corro, algo que ocurriría ya a partir de ese momento también en otras obras como son los bailes que pinta para el panel del baile de Andalucía y los bocetos que hace un poco alrededor de ellos. que volvemos a lo mismo, son pocas figuras pero son con esa sensación de corro que desde que era muy joven le habían llamado poderosamente la atención.